Noticiete, gracias por acompañarnos y como medida de prevención en caso de desastres, la Municipalidad Capitalina está realizando un simulacro de evacuación por temblores y ahí se encuentra Jensi López para brindarnos la información al respecto. Muy buenas tardes, Jensi, adelante. Gracias compañeros y buenas tardes a la audiencia. A pesar de las inclemencias del clima, la Municipalidad de Guatemala llevó a cabo un simulacro de terremoto, específicamente acá en las instalaciones de la Comuna Capitalina. Fueron evacuados más de mil ochocientos cincuenta empleados que diariamente acuden a realizar... Perdón, 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 esta es la buena. ...hace algunos minutos sobre la Ciudad Capital, la Municipalidad de Guatemala llevó a cabo un simulacro de terremoto, específicamente acá en las instalaciones de la Comuna Capitalina, de donde fueron evacuados más de mil ochocientos cincuenta empleados. Este es el tercer simulacro que se lleva a cabo por parte de las autoridades de la Comuna Capitalina y según el alcalde Ricardo Quiñones, pues con esto se busca implementar la cultura de prevención, tanto en los trabajadores de la comuna como en las personas que diariamente acuden a realizar diversos trámites. El simulacro fue de un terremoto específicamente de seis punto cinco grados, como el que se registró en el año de mil novecientos setenta y seis. El primero lo hicimos evacuando a poco más de mil setecientas personas, duró la evacuación cerca de nueve minutos. Hoy lo hemos logrado hacer todavía mejor que el segundo ejercicio, que duró ocho minutos, evacuando cerca de mil ochocientas personas. El día de hoy, en este tercer simulacro, hemos evacuado a mil novecientas diecisiete personas. Asimismo, como parte de este simulacro de terremotos, se agregó un elemento extra y se trata de un incendio que se simuló específicamente en el quinto nivel de la Municipalidad de Guatemala. Según el jefe DIL, se tiene previsto que para este próximo 20 de septiembre se lleve a cabo otro simulacro, pero en este caso será con las doce instituciones que forman parte del centro cívico y se espera evacuar a más de veinticinco mil trabajadores. Compañeros, con este reporte regreso a Estudios Centrales.